Juan Muzi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza Muzi, ha subido el dólar, el petróleo pues hay tampoco, digo, ha tenido sus mejores momentos, y fíjate lo que escuché de, para mí una buena fuente, en donde me dijo, y lo digo hoy frente a ti, viene el 2020. ¿20 pesos? 20 dólares el barril, 20 pesos el dólar, ¿estoy diciendo una tontería? No, bueno, mira, la verdad es que al final todos tenemos visiones sobre la economía, y todos tenemos, de alguna manera, escenarios, eso es lo que hacemos, nosotros para poder invertir el dinero de nuestros clientes, construimos escenarios basados obviamente en la información de lo que está sucediendo todos los días, nosotros tenemos la visión de que los precios del petróleo no se van a quedar en el nivel que está ahorita, déjame decirte esto, esto es muy muy importante, hoy el barril está sobre 52 dólares, el West Texas, la mezcla mexicana debe andar como sobre 44 dólares, la mezcla mexicana llegó a estar en 18 dólares, hace 45, 50 días, de no dormir, o sea, ha subido 120% el precio del barril en los últimos 45, 50 días, esto es una gran noticia para las finanzas públicas del país, es una gran noticia para Pemex, pero bueno, estamos todavía muy lejos de los 100, 120 que se vendió durante décadas, entonces vamos a vivir un rato con petróleo muy barato, pero este escenario de tener un petróleo en 43 dólares, un escenario de tenerlo en 20 o en 18, es radicalmente distinto, te voy a decir una cosa, si esa persona que te dijo que vamos a estar en 2020, yo no veo como el petróleo valiendo 20, el tipo de cambio estaría en 20, estaría en 22. A ver, ¿nos podrías explicar eso? Sí, sí, mira, es muy fácil, es, o sea, el tema de la dependencia que hoy tenemos, y esto lo he platicado mucho contigo, la dependencia que hoy tenemos fiscal del petróleo es enorme, México hoy ya no exporta casi nada de petróleo, o sea, exporta el 5% de petróleo, hemos sido ya, ahora, hoy somos una potencia exportadora, pero el 93, 94% de lo que exportamos son manufacturas, ¿no? Entonces, ya no es una mala noticia en términos de las exigencias, exportaciones, pero fiscalmente tenemos una dependencia enorme de Pemex, el mejor cliente de Hacienda es Pemex, entonces, si tú vendes petróleo barato, la estructura financiera del país, no, pues se desploma, se, se viene a mucho menos, empezaríamos a preocupar de nuevo, claro, nos empezaríamos a ver vulnerables, y entonces, hoy en lo que va del año fair, se nos han salido 120 mil millones de pesos, de extranjeros, que tenían bonos de largo plazo, invertidos en México, lo que se conoce como inversión financiera, o más coloquialmente, como inversión golondrina, se nos han salido 120 mil millones de pesos, ¿por qué? Porque la Reserva Federal dice, voy a subir las tasas de interés, o en junio, o en julio, al aumentar los rendimientos en Estados Unidos, o al saber que los rendimientos pronto van a subir en Estados Unidos, mucho dinero que salió de Estados Unidos a invertirse en México, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, hoy se está regresando a Estados Unidos, entonces, así como estamos aquí hoy a 18.40, están en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, en Turquía, etcétera, también padeciendo de un dólar fuerte, porque mucho dinero se está regresando a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a subir las tasas de interés, entonces, un escenario en el que además de que Estados Unidos te va a subir las tasas de interés, y el barril de petróleo se nos va a volver a ir a 20, te digo la verdad, se me antoja para decirte que el tipo de cambio sería a 22 o a 23, no es el escenario en el que creo, yo creo que el escenario hacia adelante es 18.40, 18.50 es un nivel ya alto, el tipo de cambio, ahí va a estar, en tanto no suba las tasas de la Reserva Federal, pero yo creo que el promedio del tipo de cambio en el año, déjame hablar de promedios, para no, porque mucha gente nos pregunta en Twitter, oye, ¿cómo ves el tipo de cambio para la semana entrante? No, para la semana entrante no sé, pero promedio en el año yo creo que va a estar en 17.40, 17.50, para que de ahí tomes una decisión para poder invertir. Así es, hoy si me dices, compro o vendo dólares a 18.40, yo vendería más que compraría, ¿me explico? Me siento mucho más cómodo a 18.40, si tuviera dólares vendiéndolos para convertirlos a pesos, que con pesos comprar dólares a 18.40. Claro, claro, ahora, cuando uno se acerca a ustedes, a CI Banco Somoza Musi, podemos partir de 250 mil pesos. Así es. Yo llego con 250 mil pesos, te digo, a ver Juan, hablo en cualquier parte de la República que ustedes tienen representación, aquí están mis 250 mil pesos, te los doy en cheque, o cómo, te los mando, cómo, o qué, bueno, nosotros somos un grupo financiero, entonces, claro, me das un cheque a nombre de CI Casa de Bolsa. Exacto, entonces lo sacan de mi cuenta y ahí están los 250 mil. Así es, yo te abro un contrato, en Casa de Bolsa CI, y me firmas un mandato, un mandato es una autorización para que Somoza Musi gestione tu dinero. Ok. Y de ahí, antes, o sea, para esa firma, yo tengo que saber qué van a hacer con mi dinero. Es que tú me vas a decir antes qué perfil de inversionista eres. Yo te voy a preguntar, oye Fer, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuál es tu objetivo? Y tú me vas a decir, pues yo quiero ganar el 8%, pero no quiero riesgo. Ahí es mi obligación decirte, eso que me estás pidiendo no lo puedo lograr. Para pagarte el 8%, pues tienes que estar dispuesta a tomar ciertos riesgos, no riesgo a perder tu patrimonio, riesgo a que tu inversión se comporte de manera, digamos, errática o volátil, porque vas a comprar un porcentaje en acciones, y no tenemos la certeza de que las acciones en un plazo corto siempre van a subir. Pero a lo mejor te digo, es un ahorro que hoy no lo necesito. Lo necesitaré a lo mejor en dos años. Buenísimo. O tres, porque ya a lo mejor ahí me viene el pago de las universidades. Estoy diciendo... Sí, sí, sí. Entonces, esos 250, te los... Puedo no tocarlos y tú decirme, muévete por aquí, vete más conservadora, vete más agresiva, ahorita estate quieta, ahorita no le muevas, o vámonos así todo el tiempo. De hecho, lo que haces cuando me dices, yo soy conservadora y te permito que hasta el 15% de mis 250 mil lo manejes en acciones, yo me... Y tú puedes ver tu estado de cuenta todos los días. Pero de entrada te diría, si no estás pensando en invertir conmigo de un año en adelante, el producto que nosotros tenemos es patrimonial y no es de corto plazo, ¿no? Es como si yo te dijera, oye, vamos a comprar una casa o vamos a comprar un departamento porque en tres o cuatro meses le vamos a ganar y lo vamos a vender. No, pues no, no te creo. verdaderamente para tener una plusvalía, por ejemplo, en un bien raíz, pues por lo menos te lo tienes que quedar un año. Un año. Pero en el... Eso es... Es rarísimo. Bueno... Para que verdaderamente valga la pena cuatro o cinco años en adelante, ¿no? Sí, claro. Aquí no te pido tanto plazo, pero sí de entrada te digo, si estás pensando en invertir nada más seis meses, este no es el producto. Ahora, yo puedo ganar rendimientos muy atractivos. Por ejemplo, este mes, en términos anualizados, vamos a pagar rendimientos por arriba del 10%. El mes pasado pagamos rendimientos del 2%. En enero y febrero, nuestro rendimiento fue negativo. Entonces, ¿por qué es tan importante invertir a plazo con nosotros? Porque lo que estás comprando es una inversión que en promedio te dé un rendimiento competitivo. Pero un mes puede ser malo o puede ser excelente. Lo que a nosotros nos va a importar es el... Al año. El promedio anual. El promedio anual. Así es. ¿Y cómo están ustedes hoy en promedio anual? ¿Piensan cerrar? Decías... Mira, un conservador podría aspirar a rendimientos por arriba del 4,5 o 5. Un moderado podría aspirar a rendimientos por arriba del 6. Y un agresivo podría aspirar a rendimientos por arriba del 6. Por arriba del 8. ¿No? Este... Hablarte de rendimientos espectaculares. Jugándose la... No, no, no. Es que ahí es donde está la tasa. Y no me la juego. Yo manejo patrimonio. Lo que has construido durante toda tu vida. Cuando manejamos dinero de empresas, que también lo hacemos, es el capital de trabajo. Las empresas ganan más dinero haciendo su actividad empresarial que invirtiendo su dinero en una financiera. ¿No? Entonces yo no puedo arriesgar el dinero de una empresa, como tampoco puedo arriesgar tu patrimonio. O sea, nuestra premisa número uno es, y no se nos olvida, estamos manejando el patrimonio financiero de las personas. No, no, pues imagínate. Con eso no juego ruleta, ni volados. No, 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 no. No, y con ustedes es seguro. Así es. Los teléfonos, por favor. Oye, te voy a decir algo rapidísimo. Sí. Ya lanzamos, también lo mismo, para permanencia de un año, y sobre fondos muy específicos, que también nosotros manejamos, inversiones mínimas de 100 mil pesos. O sea, estrategias, 250 mil pesos. ¿Y de 100? Y 100 compras un fondo, por ejemplo, de puras acciones. Pero lo mismo, lo que buscamos es que te quedes por lo menos un año. Entonces, los quiero invitar a que nos sigan por la vía del Twitter, y ahí nos pregunten, consulten, etcétera. Arroba. Arroba seis, somos a Musi. Tú eres nuestra, este, no, socia y fundadora. No, no, es que es, y qué bien van. Fíjense, hoy, todas las mañanas, por ejemplo, el mercado abrió. Soy en las seis, cinco o seis de la tarde, está cerrando así. Yo lo sigo, a mí me encanta, y además, ¿sabes qué? Lo que nos pregunten, Manuel Somoza y yo estamos personalmente respondiendo esas dudas, ¿no? Y, por favor, quienes quieran programar una, una, una reunión, una cita, es en el 1100 1586, 1100 1586. Me faltó el 0000 1586. 1100 1586. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Próximo jueves. Ya estamos. Espero estar aquí, no andaré yo de gira, gira que te gira, como la película. Sí, sí, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, así estoy. No, ya llegué, viejo. No, pero aquí estamos, aquí estamos, como todos los jueves.